Hola, ¿últimamente te estás sintiendo así? La pobreza me está respirando aquí en la nunca, Marce. Pues yo también me he preguntado si alguien ya habría pensado en alguna manera de prevenir que las máquinas nos dejen sin trabajo o peor, acaben por exterminarnos. Por eso, hoy vamos a hablar de Isaac Asimov y sus famosas tres leyes de la robótica. Bienvenido. El consagrado escritor norteamericano Isaac Asimov o Isaac Asimov para los latinoamericanos nació en Petrovich y Rusia el 2 de enero de 1920, pero se mudó a los Estados Unidos con su familia a los tres años. Desde pequeñito mostró un gran interés por la ciencia y la lectura, especialmente por las historias de ciencia ficción, obviamente. Pero también era un ávido lector de filosofía e historia, lo que lo llevó a interesarse en las cuestiones éticas y relacionadas con la tecnología y la sociedad. En la década de 1930, Asimov comenzó a publicar historias cortas en revistas Polk, género popular en la época. Sus relatos, llenos de acción y aventura, exploraban temas como la exploración espacial, los viajes en el tiempo y la robótica. En 1939, Asimov se graduó en bioquímica en la Universidad de Columbia. Sin embargo, su pasión por la escritura lo llevó a dedicarse a la literatura de forma profesional. En marzo de 1942, Asimov publicó el cuento Runaround en la revista Astounding Science Fiction. Esta historia, que luego haría parte de la colección Yo, Robot, es donde introduce por primera vez las tres leyes de la robótica. Estas leyes, que establecen principios éticos para la interacción entre humanos y robots, se convertirían en uno de los pilares de su obra, y en un referente fundamental para la ciencia ficción. Estas leyes son las siguientes. Primera ley. Un robot no puede hacer daño a un ser humano, o por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. Segunda ley. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. La tercera ley. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Pero, antes de entrar a analizar cada una de estas tres leyes en detalle, exploremos un poco el contexto histórico y personal en el que fueron desarrolladas. En 1942, Asimov se enlistó en el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, donde trabajó en el desarrollo de explosivos. Esta experiencia, con sus horrores y destrucción, lo marcó profundamente. Eso lo llevó a reflexionar sobre el potencial destructivo de la tecnología y la importancia de establecer límites éticos para su uso. Asimov era un humanista convencido y le preocupaba el impacto de la tecnología en la humanidad. Quiere asegurarse de que la tecnología se utilizara para el bien y no para la destrucción. Al finalizar la guerra, Asimov regresó a la Universidad de Colombia para completar su doctorado en química, que obtuvo en 1948. Por esta misma época, la computación y la robótica estaban en sus inicios, pero ya se vislumbraba su potencial para transformar la sociedad. Gracias a su formación científica, Asimov tenía una base sólida para comprender el funcionamiento de la tecnología y sus posibles aplicaciones, sin descuidar la exploración de las implicaciones éticas de estas nuevas herramientas. Pero bueno, ¿y cómo se le ocurrieron estas tres leyes? Según el propio Asimov, las tres leyes de la robótica no fueron creadas de forma repentina, sino que fueron el resultado de una larga reflexión y evolución. Se inspiró en las obras de actores como Karel Kapek y Hugo Herzberg, quienes también habían explorado las implicaciones éticas de la robótica. Asimov también se benefició de su propia experiencia como científico, por la que era consciente de los posibles peligros de la tecnología y quería establecer principios para garantizar su uso responsable. Finalmente, el doctor comprendía que la interacción entre humanos y robots requería una comprensión profunda de la psicología y el comportamiento humano. Volviendo a las tres leyes, Asimov imaginó un mundo donde los robots son parte de nuestra vida cotidiana. Para que la convivencia sea segura y armoniosa, él propuso tres reglas. Primera ley. Un robot no puede dañar a un ser humano ni permitir por inacción que un humano sufra daño. Esta ley es fundamental. Un robot jamás puede atentar contra la vida o la integridad física de un humano. Un ejemplo claro lo encontramos en la novela Yo Robot, donde el robot Andi R113 o Sparky, se niega a cumplir una orden que podría poner en riesgo a un niño. Esta primera ley es muy bonita, pero requiere de mucho contexto y entendimiento para poderse aplicar. Empezando porque no hay consenso sobre lo que es un ser humano. Para algunos, un feto de 10 semanas ya es un ser humano, mientras que para otros tiene que cumplir al menos 7 meses o incluso haber nacido para darle el estatus de humano. El otro problema con esta ley es que hacer daño también depende del contexto. Si un atracador me corta con un cuchillo, definitivamente me está haciendo daño. Pero un cirujano que me esté abriendo con escalpelo para sacarme un tumor, no me está dañando, al contrario. Aunque en ambos casos, técnicamente hay cortada y hay sangre, el robot tiene que poder interpretar correctamente el contexto para saber si según la primera ley, debería frenar al cirujano o al atracador. Otro problema con esta ley es que ya hay militares lo suficientemente inescrupulosos como para poner un arma en un robot con la intención de lastimar a humanos. Es decir, estos robots militares estarán controlados por una inteligencia artificial que para poder hacer su trabajo de matar criminales o soldados enemigos, por definición, no incorporan en su programación el equivalente a la primera ley. Ahora, supongamos que con un gran esfuerzo logramos implementar en el desarrollo de la inteligencia artificial algo equivalente a la primera ley de Asimov. Ahora veamos la segunda ley. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Está ahí todo bien, pero el problema aquí son los supuestos. Una inteligencia artificial está diseñada para cumplir su objetivo lo más eficientemente posible. Entonces, por ejemplo, si diciendo la verdad se demora más o le cuesta más cumplir su objetivo que si dice una mentira, la máquina va a mentir sin siquiera sonrojarse. A menos que hagamos un gran esfuerzo por incorporar principios éticos en su programación, que es lo que está más bajo en la prioridad de los grandes laboratorios. En la jerarquía del presupuesto dedicado a la investigación por parte de Microsoft, Google, Amazon y OpenAI, la ética está tan abajo que, como dirían en el espantatiburones, está por debajo del popó de ballena. También es importante notar que esta segunda ley necesita que la primera ley ya esté funcionando perfectamente, porque de lo contrario, una inteligencia artificial que cumpla cualquier orden sin cuidar a los seres humanos es un arma demasiado peligrosa. Como toda herramienta, hay que considerar todo el bienestar y el progreso que podría hacer con ella el Papa Francisco, pero también qué podrían hacer con ella un Pablo Escobar, un Donald Trump o la belleza de Putin. Vamos a ilustrar con un ejemplo este punto. Supongamos que tengo un asistente de inteligencia artificial que llamaremos Karel, en honor al dramaturgo checo Karel Cape. Yo le doy la orden a Karel de que me libre del spam. Entonces, buscando la forma más eficiente de cumplir este objetivo, Karel intentará atacar los síntomas y las causas. Un camino sería identificar los mensajes que sean spam y sacarlos de la bandeja de entrada de mi correo, con el riesgo de que esporádicamente algún mensaje escape a la detección y logre pasar, con una tasa de éxito del 95%. Tarde o temprano, Karel encontrará otro camino más eficiente, como bloquear todos los mensajes, sean o no spam, y así tener una tasa de éxito del 100%. Pero si un técnico se da cuenta de que este comportamiento no es conveniente y trata de desactivar a Karel, Karel va a ver al técnico como un obstáculo para cumplir su objetivo y procederá a engañarlo o atacarlo. ¿Cuándo los problemas que causa Karel superan el beneficio de cumplir su objetivo? Nada, poder responder esa pregunta es bastante difícil, sobre todo para una máquina. Y la tercera ley dice, un robot debe proteger su propia existencia, siempre que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. En la novela, los robots del alba se encuentran en una situación donde deben elegir entre sacrificarse o permitir la destrucción de la humanidad. La decisión final, por supuesto, prioriza la supervivencia humana. ¡Lindo! Esta tercera ley suena muy bien, siempre y cuando hayamos tenido éxito en implementar las dos primeras leyes. Si no es así, este sería un mandato peligroso, porque la máquina pondría en primer lugar su propio bienestar por encima del nuestro. En conjunto, estas tres leyes podrían funcionar bastante bien si lográramos superar los retos de su implementación. Pero sobre todo, deberían implementarse en el orden en que las escribió Asimov, porque de lo contrario, correríamos peligro o el resultado sería frustrante. En conclusión, aplicar las leyes de la robótica que inventó Asimov hace más de 80 años a los modelos de inteligencia artificial de hoy es un reto bastante exigente. Además, no nos enfrentamos a robots a los que podemos destruir con un hacha si nos desobedecen o quieren hacer daño, sino a sistemas digitales intangibles que tienen acceso a nuestras comunicaciones e información. Incluso si quisiéramos, no los podemos destruir sin primero apagar internet. ¿Qué sería como darnos un tiro en el pie? Porque matando internet, liqueamos de manera efectiva nuestra economía, cadenas de suministro, servicios de socorro y demás redes de apoyo. De todas maneras, las tres leyes de la robótica de Asimov son un legado invaluable que nos invita a reflexionar sobre la relación entre humanos e inteligencia artificial. Asimov las presentó como un punto de partida para la discusión y el debate sobre la ética de la robótica. A lo largo de su carrera, el autor revisó y refinó su cidad sobre las leyes, adaptándolas a los nuevos avances tecnológicos y desafíos éticos. Con la publicación de las tres leyes, Asimov consolidó su posición como uno de los autores más importantes e influyentes del género de ciencia ficción. A lo largo de su carrera escribió más de 500 libros y cerca de 25.000 artículos, abarcando una amplia gama de temas, desde la ciencia y la historia hasta la filosofía y la religión. Su libro Yo, Robot, fue llevado a la pantalla en 2004 de la mano de Will Smith en la película del mismo nombre. Bueno, si te gustó este video, por favor dale me gusta y suscribir para que no te pierdas el próximo video donde vamos a discutir otras ideas para buscar que la inteligencia artificial sea segura y podamos usarla para beneficiar a toda la humanidad. Gracias.